Mi amor, ¿qué me va a cantar? Cuénteme. Este temita que viene es, este, una salsita. Una salsita. Qué rico salsa. ¿Y cómo se llama la salsa? Simplemente amigos. Simplemente amigos. Oiga, ella dice que simplemente amigos. Bueno, yo no lo creo. Pregúntele a Marcela si ella es simplemente amiga. Marcelita con esa cara de pícara. Por supuesto que sí. No creo que sea simplemente amiga. ¿Tú qué le parece? ¿Tú qué le parece? No, yo no tengo cara de pícara para nada. Amar, contéstele. Dijo mía, no me veo como un ángel. Soy un ángel. Así es. Así mismo como dijo mía, me agarro de ahí. Igual yo. Pero esas son palabras de mía. Y se las estoy tomando porque de las mujeres sabias e inteligentes tomamos todo lo bueno. ¿Viste? ¿Viste cómo es? No tenga una de estas en su choza porque le pega. ¡Nos vamos! Ella quiere cantar simplemente amigos. El DJ Teto la lo anda al mundo así. ¡Aplausos! 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 Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir. Ante la gente es así. Amigos simplemente amigos y nada más. ¡Aplausos! Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si cada quien llegando la noche fin que un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos amamos todo el amor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hablamos sin hablar, todo el silencio en nuestro andar. Amigos simplemente amigos y nada más. ¡Aplausos! Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si cada quien llegando la noche fin que un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Amigos simplemente amigos nada más. Que hay nada de qué decirnos ante la gente somos así. Amigos simplemente amigos nada más. Que cuando llegando la noche se finque un adiós. Amigos simplemente amigos nada más. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Así es Beto, mi modo. ¿Cómo dice? Amigos simplemente amigos nada más. Amigos simplemente amigos nada más. Que cuando llegando la noche se finque un adiós. ¿Cómo es? Amigos simplemente amigos nada más. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Amigos simplemente amigos nada más. Que buena salsa. Que buena salsa. Oiga yo que soy salsero nunca la había disfrutado. Que buena salsa. Usted que es salsero también mi amigo del saco. Ah usted es salsero igual que yo. Que buena salsa. Un saludito muy especial para Chino que nos acompaña esta noche. Chino, 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 chinito, chinito, chinito soy. Por supuesto a nuestro amiguísimo, colega y cantante famosísimo Tuca. Álvaro Tuca Rodríguez. Oiga yo tuve el honor de hacerle un homenaje a Álvaro y a Carlos Guzmán. De verdad que son dos extraordinarias voces. Dos personas que han dado mucho a este país. Y Tuca tiene un temazo, pero es un temazo que es como el punto guanacasteco. Como un tambito es, ¿verdad? Pero como se llama para... Tambito, así es. Ese tema es extraordinario. Hizo ese arreglo que hizo últimamente. Que lo hizo con doña Ligia Guzmán. Y aparte lo reproducieron con... De coro estaba Javier Cartín, Liz Soto y Lunita Araya. Extraordinario el video. De verdad que nos da una identidad. Y una identidad como el último tema que hizo Carlitos para Lings. Que lo vamos a estar presentando próximamente. Extraordinarios temas. Extraordinarios. De verdad que sí. Y para mí siempre ha sido un honor compartir con Tuca. A Tuca lo conozco desde Grammys, Karaoke. Eran asasivos todos los lunes, ¿verdad, Tuquita? A la vueltita, aquí a la vueltita.